Mi hermana, alador de la calle solita nomás Que esperas ser prensa bien Como es un joven y que nunca, nunca has entrado Dale por favor, sirve a los ojos si crees En el mundo que te lleva para mandar su ventre Si te miras al espejo, tomas tu bolso marrón Pasas por la calle, lo mismo que tuve en los barrios Siendo el sol Si te miras a los ojos tres En el mundo que te lleva a morir el mar Mi nombre cambió Apenas cuatro cuartas Y antes tú Te llevarás Martín a Uchulín Lo primero que sabes Y hoy en los colchones Quiero que te lo dibujabas Quiero que te lo dibujabas No me cambió No me cambió No hay cosas Que te pagan No me olvidas de estar Dale En el mundo que te lo dibujabas No hay cosas Porque te dieron un género No me olvidas de ser Él no se te va a morir el mar No me olvidas de estar No me olvidas de estar En el mundo que te lo dibujaba Por balón se concluye, vale mi constitución, más que sembrar. De hecho, tonto mía, por mí, la mundial nació. Y me estén en tu sabor, ese ritmo que se duerme, yo le pido a tus pies. De mis hombres, tu dueble, tu romano violés, te empujan a trabajar. Cuando agilamos tu cuerpo. Por bala y america, barrancha de luna, negra si no vienes profesión. Cuantos niños dicen, benditos ya no están, que recibo en tu alma. ¿Qué me vas a hacer? Yo tierra, provincia, me ha vuelto a salvar. La vida es así. ¿Qué me vas a hacer? 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 La vida es así. Ayer, vos me diste un beso. Me echaste a hablar con tu bolso y con tu impresión. Ayer, vos me diste un beso. Ayer, vos me diste un beso.